A principios de este mes, RM de BTS se vio envuelto en una pequeña controversia después de compartir una transmisión de Spotify The Bad Religion de Frank Ocean en su historia de Instagram. Esta canción en particular ha sido objeto de un acalorado debate debido a su letra controvertida y a su potencial islamofobia. Después de que RM compartió la canción en sus redes sociales, hubo algunos que acusaron al miembro de BTS de ser islamófobo. Estos internautas acudieron en masa al Instagram de RM para dejar comentarios maliciosos sobre su publicación y calumniaron constantemente al ídolo por su decisión de compartir la canción. Con la creciente ira en Internet, RM decidió enfrentar la controversia presentando una transmisión de Weverse Live el 30 de agosto. RM aclaró. Chicos, sé de lo que están hablando y siguen diciéndome que insulté a una religión. No lo hice, no había ninguna intención o propósito de insultar a una religión. Respeto cada creencia y religión. Eso es todo lo que puedo decir. Por favor, no lo hagas. Sé lo que está pasando en mi Instagram, puedo verlo. Continúo, pero nunca, no hubo tal propósito. No tenía ni el 1% de mi corazón para intentar insultar a ninguna religión. Chicos, es una canción. No me disculpo. Solo digo, tengo mi propia alma. Tengo 30 años. Puedo expresar mis verdaderos pensamientos. Por favor, estas palabras son palabras, es lo que es. Por favor, cree en mis palabras. No solo adivinando, fingiendo, suponiendo, ¿de acuerdo? Puedes ver el segmento de la transmisión de Weverse Live a continuación. No solo adivinando, fingiendo, suponiendo, ¿de acuerdo?